Escuchar a Lucilia en este curso me ha ayudado a ampliar mi modelo de visión. Entenderás la relación entre la visión, la escucha, lo motor, en el neurodesarrollo y aprendizaje de los niños. Te recomiendo absolutamente el curso porque te va a dar una visión nueva y algo muy potente para trabajar en tu día a día con tus pacientes. En este curso he aprendido la importancia que tiene la prevención en la visión de los bebés. Si aprendemos a detectar, a evaluar la visión en los primeros meses de vida, y a utilizar herramientas de estimulación visual, posiblemente disminuyan la gran cantidad de dificultades visuales que vemos actualmente en nuestras consultas, tanto en niños como en adultos. Te recomiendo este curso.